¡Eso! Los cantos de bala Para ti solito Es la canción ¡Eso! ¡Arriba las balas! ¡Te juegues! Me dueño solito Me voy pa' los vientos Me dueño solito 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 Llorarás, llorarás, solito. Llorarás y llorarás, llorarás con mi cariño. Llorarás y llorarás, llorarás con mi cariño. Y en la gran gente que quiera, vos seguro vas a cumplir. En la gran gente que quiera, vos seguro vas a llorar. Llorarás y llorarás, llorarás con mi cariño. En la gran gente que quiera, vos seguro vas a cumplir. Llorarás y llorarás, llorarás con mi cariño. Llorarás y llorarás, llorarás con mi cariño. En la gran gente que quiera, vos seguro vas a cumplir. Llorarás y llorarás, llorarás con mi cariño. En la gran gente que quiera, vos seguro vas a cumplir. Llorarás y llorarás, llorarás con mi cariño. 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 Vente conmigo, como en lo que harás de mí